Sábado y domingo fueron dedicados por más de 5,000 personas para volar drones, aprender a controlarlos y muchos para adquirir el de su preferencia. En el MEX Drone Fest, que se llevó a cabo en el área de Belénes, en el núcleo de la calle 2, entre parrés áreas y periférico, ahí hubo desde exposición de modelos hasta entrenamiento, enseñanza y orientación. Una cultura que ha venido a revolucionar no solamente el entretenimiento, sino que se convierte cada día más en una herramienta para diferentes aplicaciones de la vida moderna. Escuchemos al director de México Drone Fest, Edwin Gómez. Drone Fest es un evento que está enfocado para que todas las familias, todos los estudiantes y todos los maestros vengan a conocer lo que es la tecnología de los drones y que además de ser juguetes muy divertidos, también pueden fugir como una herramienta de soluciones. Herramientas que pueden ser utilizadas para temas de cartografía, topografía, temas de catastro, agricultura de precisión y demás. En el evento nos enfocamos en varias áreas, una es el área de carreras, que es el área completamente deportiva, donde traemos pilotos que han competido en niveles nacionales e internacionales y bueno, vaya, está muy muy divertido. Tenemos esta otra área que está atrás de nosotros, que es Vuela Tu Primer Drone. Ahí lo que hacemos es prestarle drones a las personas, aunque nunca antes en su vida hayan volado. La exposición comprende además talleres y conferencias. Vamos de nuevo con Edwin Gómez. Tenemos otras dos áreas que son las de ponencias y talleres, donde estamos dando pláticas con expositores, empresas, expositores que son emprendedores, otros expositores que están desarrollando proyectos que tengan un impacto positivo. En el área de talleres pueden tomar capacitaciones, vaya, que son capacitaciones rápidas y son capacitaciones que son orientadas a personas en un lenguaje muy, muy, muy sencillo. Podríamos decir entonces que es una especie de ciencia, de materia que apenas empieza, hay mucho campo todavía. Así es, hay mucho campo todavía por desarrollar y como bien lo dices, el evento, digo, perdón, la temática de este evento es las ciencias alrededor de los drones. Los drones como tal son unos equipos que son autónomos y demás, sin embargo, las ciencias que hay alrededor también pueden ser utilizadas para este tipo de soluciones y para seguir el desarrollo. Es innegable el avance que ha tenido la utilización de drones en diferentes campos de las actividades cotidianas. Al respecto nos habla Daniel Curiel Rodríguez, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Es algo que está empezando aquí, es una cultura que está empezando, hay gente que ya está haciendo drones en Jalisco, eso es muy importante, pero lo que decía es que puede haber aplicaciones muy pronto de los drones para supervisión o bien para aplicaciones, pensemos en un cultivo que pueda fumigarse o que pueda hacerse por medio de un drone sin necesidad de una persona que esté tripulando una nave, y hacia allá tendrá que irse desarrollando la industria de los drones. ¿Actualmente cuál es la industria en la que se va, bueno, que hay mayor uso de los drones? No, yo creo que sigue siendo recreativo, la parte que está más relacionada con la industria es la construcción de los drones, pero todavía no hay una aplicación industrial, pero no tardaremos en verlo en pocos años. Con imágenes de Rubén Fraide, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.